Seguimos, che, acá, reunido con amigos los 700 programas, ya tenemos acá el primero que todo, antes de las 8 estuvo Ale ahí con su nueva banda, Bielas se llama, después de Rama Caída, ¿no, Uruguayo? No, hombre, Rama Caída, Rama Caída, había una sidra ahí, la gente de Muriático también acá, la última vez, ahora vamos, están ensayando en la otra sala, qué es, están formándose todos, gente de buen comer, Roy de Ramos Mejía, ya se viene a filmar acá porque no lo puede creer así que bueno y del otro lado, che aguante lo que nos están mirando de la camarita esto es por única vez las botellas de arriba de la mesa por ahí está levantale un cachito a ver si la pega el uruguayo que se ve boludo, me da muy lástima boludo, ni plata para comprarme una telera si lo veo cortadito yo desde el oeste che acá con la gente muriático van a hacer un par de temas ahí con las criollas está saliendo perfecto así que cuando quiera arrancamos vamos a hacer un tema nuevo que se llama muriáticos vamos pasamos nuestro tiempo idolatrando por demás dejamos en la mente una carga emocional vivimos dependiendo de los pasos que darás y cuando este falla es difícil de aguantar ay posmetal ¿dónde está? ¿dónde está? viste en tus manos una fuerza demencial creaste en estas tierras una forma de pensar con mucha gente en contra con mucha gente en contra pudiste avanzar dejaste una marca difícil de igualar ay luz metal ay ¿dónde estás? hoy ya son otros tiempos todo quedó atrás alejaste de tu lado a quien te supo acompañar volviste y naciste con caras que hoy nos dan pero tu suerte existe él no te va a fallar ay luz metal ay ¿dónde estás? hoy tu contrincante quiere volver a atacar tus defensas bajas lo hicieron levantar vuelve con su furia su potencia de metal la que hoy en día vos no querés usar ay luz metal ay ¿dónde estás? tengo la esperanza de volverte a atacar guardo los recuerdos los pasados sin igual espero ese momento cargando este pensar que si un día cambia volveré a gritar ay ay Dios metal ay aquí estás aquí estás Sentimientos pensados, motivados por mi propia voluntad Va mi mente separando y dejando cada cosa en su lugar Ya el día se hizo noche, el sol se esconde y se enciende mi radar Voy buscando nuevos mundos, no me engaño, ya no puedo más cambiar Lucha fuerte, venza el muro, nunca mires para atrás Sé consciente de un mal día, bajo tierra estarás Lucha fuerte, venza el muro, nunca mires para atrás Sé consciente de un mal día, bajo tierra estarás Lucha fuerte, venza el muro, nunca mires para atrás Lucha fuerte, venza el muro, nunca mires para atrás Lucha fuerte, venza el muro, nunca mires para atrás Lucha fuerte, venza el muro, nunca mires para atrás Lucha fuerte, venza el muro, nunca mires para atrás Sé consciente de un mal día, bajo tierra estarás Lucha fuerte, venza el muro, nunca mires para atrás Sé consciente de un mal día, bajo tierra estarás Lucha fuerte, venza el muro, nunca mires para atrás Y todavía siguen tocando acá, mirá. ¡Paren, loco! ¿Van a pensar que es Playboy? Así que bueno, ¿hicieron estas temas o todavía no lo hicieron? Sí, lo hacemos mejor. Eléctricos, eléctricos... Agradecidos por supuesto de haberse venido de acá. Un gusto para nosotros acá. Gracias por invitar, por acordarse. Gracias a la bruja también que fue, que nos trajo acá. Que nos trajo el CD acá. Ahora lo quieren matar a todos. ¿Enero, te acordás que fue? ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? Dos años. Dos años más chicos éramos todos. Estamos hecho. ¿Cuánto tiene? Ahora en enero vamos a cumplir 5 años. Ah. Así que... Ahora el 23 de... Pasó ahora de noviembre. Fue 4 años de la primera vez que tocamos. ¿La información sigue más o menos estable o cambios? No, no. Ahora, desde que estamos los tres, quedó así. Antes hubo otro, pero... Eso no... Eso no... No lo contamos. Eso no importa. Eso no importa porque... Ya está. Es igual. De la original fue así. Entró él nomás, digamos. El batero estaba y yo. Y entró Martín y el bajista... Ahí nomás los meses y ya quedó así. Después echamos algunos en el tiempo... En el camino, pero... Fue mirado que robé el puesto de los que está aquí. Claro. Fue mirado y dije, bueno. Los bajistas son re complicados. No. 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 Qué mulo ahí. Sí. Sí. Vienen tocando el piano. Tocaron... Sí. Tuvimos... Vamos teniendo casas nosotros así que nos dejan... Que son los únicos que nos dejan tocados. El año pasado tomamos un proyecto sur, un lugar ahí de Monero. La mayoría de las veces tocamos ahí. Y este año nuestro batero tuvo la... Muy mala idea de vender el auto y... Entonces quedamos... Quedamos estancados. Quedamos estancados entonces agarramos un lugar ahí... Por Gabona de Morbino y... Se llama clásico ahí donde tocamos el criegue. Pero está espectacular. Si es un motobar que está... Está espectacular. Así que... Va bien. ¿Van bien el cumpleaños donde van empanadas de vino ahí? Con razón si vinieron a correr nadie. ¿Cuántas empanadas de vino? Eso va a su criterio. ¿Tenemos tiempo para una más? Y... Bueno... Vamos... Vamos con una de... Ahí está. De V8... Para ustedes... Che, para que canten todos, loco. Cantamos todos. Y le queremos agradecer a Silvio que nos trajo... Un aplauso. Ahí está. Un aplauso. Un aplauso. Silvio, no lo venda porque si no... De nada, de nada. Estamos vendiendo todo. Un saludo para el negro que lo vino hoy va a hacer. Si está escuchando. 9 y 8. Si. Vamos con el 9 y 8. Así terminamos. Así lo vamos. 1, 2, 3, va. 1, 2, 3, va. Ya la tempestad ha reabierto mis heridas lanzándome al mundo hoy. Y la realidad, de estas tierras hostilifrías, me muestran su poder verdad. 2, 3, va. 2, 3, va. Harto de ideales que padecen en la ira, a esta altura, ay, quién soy yo. Azotes de mal, son que envías a tal, ya Dios no nos conduce hoy Se asombran los más, ante el sol del heavy metal, pues no me dejan pensar Que son herramientas, manejadas por perversas lentes que construyen al final El final El final Gracias por venir Gracias por venir Gracias por venir ¡Ahhh! ¡Prende mecha de mi banda! ¡No! ¡Prende mecha de mi banda! ¿Te acordás? Ahí está de fondo, ahí está de fondo. ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Sí, me acuerdo! ¡Prende mecha! ¿Te acordás? ¡Prende mecha! ¡Casi pensimos volar cemento! ¡¿Por qué no ponés la carrera?! ¡Esa bomba! ¡Prende mecha! ¡Te vas a tirar marroquillo! ¿Eso se pone acá? ¡Abra me parece! ¡Sí, sí, sí! ¡Fuego, fuego, por favor! ¡Fuego, fuego, por favor! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Se va a caer! ¿Quién tiene barro en la... ¡Fuego, fuego! ¡Se va a caer a vos! ¡A ver qué es algo ahí! ¡A ver qué tú tienes! ¡Garra, guarra, guarra! ¡Que lowe! ¡Que lowe! ¡Que le lo... ¡Que le lo cumpla feliz! ¡Que le lo cumpla le westly! ¡Que le lo cumpla feliz! ¡Eeeh! Bueno, Marroco, Pato Gracias, loco, por haber vuelto Pato Por ponerte las pilas Y seguir para adelante, loca Por allá había un cuchillo En vivo Es la unión Vamos para adelante, loco Desde el oeste, cortando Hasta los mil, vamos a seguir Por lo menos, después Después vamos a ver Nos estamos despidiendo Che, pero somos muchos, cortás más chiquitos Me alcancen para mí Ay, que para vos, eso me llevo yo Che, gracias a Alta tensión Que nos dio una hora El miércoles, el sorteo, ¿hicieron el sorteo? No, no hicieron Con la gente de Muriático Saquen un número ahí Ahí está Así nos dicen ahí Che, yo no digo nada Después llegan a esa Para mí Vamos a sacar uno de los escalientes Ahí están igual Así que bueno Son todos los mismos nombres Tienen Fuerte con vos, un varonito Huevo de Muriático Ah, claro, sí Dice ¿Sabe leer o no? No sabe leer No, pará que Lucas 662 ¿Lucas 662? Sí, claro Era de prueba Ah, claro, está bien Una remera No, pará todo